La suspensión de tu auto se escucha así Es muy posible que lo que parece ser un ruido de suspensión sea a causa de un soporte También son partes que amortiguan o reducen las vibraciones del motor al acelerar Y es muy común que cuando se desgastan o se rompen provoquen ruidos molestos como los de suspensión Como en este Honda al acelerarlo O en este Hyundai vibra la carrocería y se mueve mucho el motor Diferentes ruidos, rechinidos y zumbidos los puede provocar un soporte como el de la imagen En el motor del auto que sea vas a tener de tres o más soportes, pueden ser de hule rígido o hidráulicos El soporte de enfrente llega a reducir la vibración cuando vas en reversa o en subidas un poco pronunciadas En la mayoría es de esta forma También puedes tener el soporte tirante de tipo hueso Que ayuda a reducir el juego axial que llega a tener el motor en bajas revoluciones Los soportes laterales o de tipo manopla son los más grandes Ya que son los que más se desgastan porque uno soporta el motor del lado de las poleas Y el otro soporta la transmisión por lo que también son los más costosos En algunos autos el puente del motor también lleva uno tipo buje Este es muy común que truene o provoque ruido al cambiar la marcha Ya sea cuando colocas drive o reversa para estacionarte en bajas revoluciones Antes de sospechar de la suspensión y sus partes Revisa el estado de los soportes del motor En muchas ocasiones una inspección visual podrá ser necesaria para detectar uno roto o desgastado En la manera de lo posible trata de conseguir unos soportes originales de la marca del auto Para evitar contratiempos Si la información del video fue de tu ayuda déjame tu like, un comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte